que tal campeonas y campeones el día de hoy venimos por nuestro quinto vídeo de esta serie de vídeos de circuitos de acción motriz el día de hoy vamos a presentar lo que son un circuito dedicado a saltos ojalá y les guste que les sirva y no olviden suscribirse y compartir y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.